...luz de esta paleta, como la segura protagonista del programa. Sin embargo, en un principio, muchos le habló de que ella no le entusiasmaba mucho hacer pareja con Pablo Montero, aunque públicamente ella siempre lo no. Pero te gustaban los besos, y una vez que ya empezó, se sigue diciendo que no te gustan los besos con Pablo Montero. Se dicen muchas cosas, ¿no? Y cuando arranca una novela y un proyecto y todo va bien, de pronto empiezan a decir cosas y empiezan a tratar de atar cabos que no existen. No es una cosa que yo disfrute particularmente porque no estoy ni enamorada ni con la persona con la que estoy besando, en este caso con Pablo, ¿no? Es una ficción. Y dicen, ¿no? Y como que no nos agrada mucho la paleta. No es cierto, yo no jamás dije eso, al contrario. Este, estoy muy a gusto con Pablo, siento que él está aprendiendo muchas cosas de mí. Y conforme sonó la telenovela Duelo de Pasiones, protagonizada por Luzica Paleta y Pablo Montero, se estrenó el 17 de abril del 2006 con muchas expectativas de éxito. Pero mientras las grabaciones de esta telenovela se llevaban a cabo, los protagonistas vivían en la vida real sus dramas personales. Luzica Paleta, por el infante, pasaba por momentos realmente difíciles luego de que se publicaran las fotografías de su marido, la consulta Arcoaza, en actitudes comprometedoras con otra mujer. La actriz se dio su vida a una persecución literal y permanente por parte de la prensa de espectáculos que incluso la seguía a las locaciones donde se grababa el melodrama. Pablo, por su lado, estrechó su relación con su compañera en un principio político.